¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del Universo U. Yo le vengo diciendo que la U puede ganar en Matute. Podemos ganar en Matute, traernos esos tres puntos, sí lo podemos lograr. Pero yo sé que Alianza es favorito. Es decir, para yo decir que la U puede lograrlo, primero tengo que saber dónde estamos, nuestras debilidades y las virtudes de Alianza. Y Alianza claramente sí es favorito, no solamente es favorito porque es un equipo mejor individualmente, colectivamente, tiene más trabajo, lo que ustedes quieran, la tabla habla por sí sola. Sino también porque es local, Alianza-Lima es favorito, la casa de apuestas seguramente lo diga así también, porque Alianza tiene la de ganar. Pero no significa que ya haya ganado el partido, el partido hay que jugarlo y la U tiene sus chances. Pero para ver cuáles son nuestras chances, para aprovechar, para ver cuál es la manera de lograr un triunfo en Matute, primero tenemos que ser conscientes que Alianza es superior colectivamente, individualmente y la localidad también es un plus, pero podemos jugar con eso. Ojo, ahora, ¿por qué digo que tenemos que aceptar esto? Y también ser humildes, pero lo digo sobre todo por el técnico, por Companucci, porque Companucci durante toda la temporada, bueno, desde que llegó, ha estado tratando de que la U sea un equipo que priorice el ofensivo desde atrás. Es decir, priorice a los jugadores que en vez de tener en cuenta el tema defensivo, tengan en cuenta el tema de sacar la pelota limpia para poder ser más ofensivos, tratar de ir siempre arriba. Bueno, bajo este aspecto, yo entiendo, yo comparto muchas cosas de Companucci, pero el problema es que la U no tiene jugadores como para defender de buena manera, exponiéndonos tanto. Entonces, llega este partido. Este partido, para mí, es idóneo para que Companucci deje de ser tan terco y también se dé cuenta de muchas cosas. Este es el partido, porque si la U pretende ir a Matute y jugar como siempre, ¿no? Exponiéndose con Jacob solo ahí de 6, con los defensas Kina y Alonso adelantados, bueno, yo creo que las posibilidades son muy, muy, muy pocas por prácticamente decir nula. Ya que Alianza no es Stein, Alianza no es Ayacucho, Alianza sí va a aprovechar sus chances. Y lo más importante para mí de este partido es mantener el cero en el arco o al menos mantenernos vivos. Es decir, el cero en el arco o 1 a 0 todavía mantiene viva la llama. Y Alianza, obviamente, va a buscar desde el minuto 1 sacarse esa presión de anotar el primer gol. Pero nosotros no lo podemos dejar, no lo podemos facilitar, no podemos ser un equipo que facilite que Alianza llegue al primer gol. Porque ahí el partido cambia totalmente. Nosotros tenemos que jugar con eso. Es más, mientras que Alianza, repito, solamente esté por un gol encima de la U, el partido todavía está abierto. Nada está descartado. Es fútbol. Tengan en cuenta que es fútbol. En el fútbol nada se sabe. Muchas veces se resuelven partidos en minutos luego de haber hecho un trabajo de 90. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Companucci tiene que dejar de ser terco. Companucci tiene que ser consciente que Alianza tiene más armas que nosotros. Entonces, si nosotros queremos salir de matute con un buen resultado, lo primero es ser consciente de las virtudes de Alianza y tratar de limitarlas. Tratar de ponerle piedras en el camino. Ya en el transcurso del partido, el partido va a ir cambiando. No solamente en el aspecto de necesidad de Alianza, sino también en el aspecto anímico de la U. Porque, obviamente, si tú ves que el equipo contrario no te hace tanto daño, tú empiezas a ganar confianza. La U tiene que jugar con eso. Tengamos en cuenta también que Alianza viene de un empate. Y Alianza, como está peleando la parte de arriba, necesita los tres puntos. Sí o sí. La U, a diferencia de Alianza, dentro de todo lo malo, que es muy malo, obviamente, porque la campaña de la U es malísima. Bueno, los tres puntos son importantes, pero Alianza los necesita más, ya que tú, al pelear el título, al pelear los puestos de arriba, necesitas sumar de a tres, de a tres, de a tres. La U con su campaña paupérrima. Y si estamos pensando en ir a una Copa Internacional, tenemos que ganar de local, tenemos que estar robando puntos. Siempre va a haber partidos malos, partidos buenos. Porque nosotros no miramos la tabla de clausura fase 2. Nosotros miramos el acumulado. La tabla de clausura fase 2 ya la veremos más adelante, pero ahora acumulado. Entonces, existe una presión de Alianza por ganar. La U también tiene una presión porque, más que ganar por los puntos, la U tiene que sacarse una espina. Alianza nos pasó por encima de uno y monumental. Eso todavía está, todavía está ahí. Entonces, o bien Alianza sale victorioso, que es lo más probable, hay que ser sinceros, o nosotros damos el golpe, el batacazo. Y acá, en el canal, con respecto a mí y a algunos de ustedes, somos conscientes y tenemos confianza que el equipo sí puede sacar el resultado. Tenemos con qué, repito. Para esto, hay que hacer algunos cambios. Yo no creo que el sistema de la U me refiero con 3 en el medio, con los jugadores en las bandas, su cargo delantero. Ese sistema con 3 en el medio nos alcance. Yo repito que el hecho de solo poner a Jacob sería un error enorme, enorme. Es más, me animaría a decir que este partido no es para Jacob. No creo que sea para Jacob, pero a la hora de la hora, nosotros necesitamos defender bien. Y si Kina y Alonso no nos dan garantía, y muy probablemente jueguen ellos, entonces, al menos, tiene que jugar Murrugarra. Yo sé que Murrugarra, con los pies, no tiene fútbol, puede fallar pases, ok. Pero al inicio, Alianza va a buscar anotar. Alianza va a tratar de meter a la U mismo junto a los jugadores al campo. Y en ese momento, lo que vamos a necesitar es aguantar el cero, vamos a necesitar sobrevivir esos minutos, porque, repito, es lo normal que Alianza domine, porque tiene mejor estructura. Alianza es lo principal en el fútbol para tratar de imponer tu idea. Y Alianza va a buscar llevarse a la U por encima. A lo mejor la U no lo define tan atrás y lo defiende en medio. Pero que la U pueda dominar, teniendo como concepto claro que la U es un equipo más ofensivo que en otros años, yo creo que no. Porque este es un partido especial. Por eso digo que Companucci tiene que tener en cuenta que este partido no lo puede jugar como todos. Ya, ok, los otros partidos ya veremos, discutiremos si Companucci pudo ser ofensivo, si se vio la idea. Acá no, hermano, acá no me interesa. No me interesa a mí y no le interesa a prácticamente nadie de la hinchada crema. Nosotros queremos ganar. Si la U gana, repito, con gol de culo, como dije la vez pasada, o no sé, un autogol de Alianza, ok, felices. Al menos en ese partido. Luego analizaremos si la U viene haciendo las cosas bien o va a ir mejorando o no. Pero este es un partido diferente. Hay que ganarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que las virtudes de Alianza son mejores que nuestras virtudes. Entonces, nosotros no nos vamos a imponer. A lo mejor en lapsos del partido sí podemos imponernos. Pero en la mayor parte del encuentro, Alianza se va a imponer. Entonces, siendo conscientes de esto, hay que ponerle piedras en el camino. Tenemos que ponerle difícil la chamba Alianza. Doble seis. Para mí, lo primero que tendría que hacer Companucci, bajo mi criterio, es poner doble seis. Murrugarra. Y otro a su lado que, bajo mi criterio, debería de ser Barco. Esto es lo que yo creo. A lo mejor me estoy equivocando y solamente deberíamos poner a uno. Pero Murrugarra, claramente sí. Porque vamos a tener que defendernos como locos. Vamos a tener que estar del primer momento, el primer tiempo, salir con el cero en el arco. Ya el segundo tiempo, el partido puede cambiar totalmente. Podemos dar un plus, podemos hacer cambios, refrescos que podrían entrar con un Alianza más cansado. Por eso yo digo que el doble seis es importante. Para mí, sería algo ideal. Ahora, no te garantiza nada. Igual Alianza podría salir airoso, podría ganar, a pesar que la U plantee un doble seis. E incluso, haga lo otro que también creo que tienen que hacer. Yo ya lo he dicho, Canillas, para mí, es el titular en la U, es el lateral izquierdo que más me gusta en universitario, porque es más ofensivo. O al menos, es su característica principal, no la defender. Aunque, bueno, a veces hace partidos malos, a veces hace partidos buenos, pero yo creo que él va a ir mejorando. Ahora, lo que sí, como les vengo diciendo, este es un partido especial. Y acá, el análisis que yo haya hecho para otros partidos, no lo tengo en cuenta. Si la U estuviera jugando bien, sí, yo podría priorizar lo de Cabanillas, porque podemos imponernos Alianza. Pero como la U no juega bien, entonces, repito, tenemos que priorizar el tema defensivo. Santillán, si bien Santillán no es un lateral defensivo, creo que defiende mejor que Cabanillas. Y además, el plus de la pelota parada. La U, no sé si tenga muchas oportunidades. Tenemos que ser también contundentes. La U no es contundente, pero hay virtudes en nuestro plantel. Una de estas es Santillán con los tiros libres. Si Santillán te puede anotar un gol de tiro libre o provocar incertidumbre o dudas en la defensa de Alianza con pelotas paradas, bueno, entonces hay que ponerlo por encima de Cabanillas. Es lo que yo creo. Y si Santillán hace un buen partido, entonces podría disputar otra vez el titularato. Pero primero creo que debería de tener la chance, porque la verdad es que no veo a Cabanillas defendiendo este partido. No es bueno defendiendo y se le puede complicar sobre todo si la bandeira, por ejemplo, lo busca. Entonces, ya hablaremos de Alianza también. El día de hoy voy a hacer una transmisión con un amigo hincha de Alianza que sabe mucho de Alianza, entonces voy a tener más el panorama claro para el siguiente video o en la previa y analizar con respecto también claramente de la once de Alianza y algo que ya se esté comentando de la U, de la once ideal, porque como sabemos lo de Novik y Kispe está en veremos todavía. Todavía no lo podemos sentenciar, no podemos descartar ni podemos aseverar nada. Entonces, yo voy a tener en cuenta el día de hoy a Novik y a Kispe como si estuvieran, pero ya durante la semana yo traeré información con respecto a ellos dos. ¿Ok? Hasta el momento que hago el video no he visto nada, así que voy a subir el video tal cual. Ya luego, mañana, hoy día en la noche en la transmisión en la plataforma morada que está en la descripción del video, me pueden seguir, va a ser la transmisión hoy día analizando el partido clásico entre hinchas en la plataforma morada que está en la descripción del video, repito. Teniendo esto en cuenta, lo otro sería si debería jugar Novik o no. Novik, bajo este criterio que yo estoy diciendo, no es un jugador que defensivamente sea virtuoso. Sí puede ayudar, pero nunca lo va a hacer como, por ejemplo, otros jugadores que sí tienen más rasgos de defender, más rasgos defensivos. Yo a Kispe no lo saco porque Kispe lo considero que sí es un jugador que puede quitar balones, además, es un jugador que te puede provocar ahí un uno contra uno para sacar presión, para tratar de darnos ese respiro, de vez en cuando. Yo creo que Kispe debe de jugar. Por ahí he escuchado que sería bueno, creo que fue en el ángulo que dijeron que por dos lados. Yo no sé. Yo he estado pensando el tema de Vilca también porque es más rápido, necesitamos individualidad, ya que la uno es bueno colectivamente, entonces, ¿en qué podemos destacar si no tenemos colectivamente nada en lo individual? Vilca es más individualista, entonces podríamos pensar en un contragolpe con Vilca en vez de Alberto Quintero. Lo he estado pensando, lo he estado tratando de ver, pero finalmente, yo sí creo que si bien Novik tiene que entrar, también podría ser titular y por el otro lado sacaría a Gibby o Alberto Quintero. Uno de los dos, uno de los dos, claramente uno de los dos, pero al sacar a Alberto Quintero obviamente tendríamos que ver si es cierto el tema de que Kispe vaya por la otra banda. ¿Qué podría ser? Podría ser una alternativa, pero todo que sea pensando en tratar de defendernos y agarrar a contragolpes. El primer tipo tiene que ser eso, la U contragolpeando, poniendo en peligro a Alianza, pero tratando de defendernos mejor de lo que hemos estado haciendo todos estos partidos. Yo sé que es difícil pensar que la U defienda bien, pero es lo que nos queda. Alonso tiene que hacer un buen partido otra vez, yo confío un poco más en Alonso que Kina, así que le voy a pedir al Alonso, pero espero que Kina también esté a la altura, ya que repito, muchos de ellos van a tener su último partido y esperemos, o mejor dicho, su último clásico o un partido así, ¿no? De esta magnitud, un clásico, o bueno, un partido importante, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de la goleada en el Monumental. Para mí sí es una revancha, yo repito, para mí sí es una revancha y si lo perdemos, bien, Alianza nos ganará y Alianza no nos permitió, pero para mí sí lo es. Entonces, yo sí creo que Novik podría ingresar en el segundo tiempo. Repito, sobre todo, si Novik no está al 100%, ¿no? Ahora, si Novik ingresa, tendríamos que ver bien el tema de quiénes lo van a rodear, porque también Novik es un jugador colectivo y yo estoy seguro que Polo va a estar defendiendo bastante, yo estoy seguro que los que estén a su lado van a estar defendiendo bastante y el único jugador que le podría quedar a Novik, ¿no? para tratar de generar algo es Zucar y no lo veo tanto a Zucar, capaz en desmarques tratar de, ¿no? filtrar un pase, pero bueno, jugar con las espaldas de Ramos a lo mejor, pero muy poco, muy pocas alternativas para Novik. En cambio, en el segundo tiempo, si se da el partido que yo pienso y la U puede mantener, podría entrar Novik y ya la U asumir otra postura, porque ya son 45 minutos donde tenemos que jugárnosla y hay que ganar. Entonces, en ese contexto, también Alianza imagino que va a dejar más espacios y al dejar más espacios ya podríamos sentar un Novik Kiespe, por ejemplo, y más alternativas, Gibi, no sé, Alberto Quintero mismo, Polo, ya podría entrar una U un poco más arriesgada, que no significa que vamos a salir del todo, pero al menos yo creo que el primer tiempo de la U tiene que tener una postura más defensiva y el segundo tiempo una postura más ofensiva. Es lo que yo veo, ¿ok? No creo que la U esté como para tratar de imponer su idea y ir a lo loco de decir, no, la U va así, 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 Jacob solo, a tratar de sacar la pelota jugada, tratar de ser más ofensivos, no, Alianza nos va a ganar, así, tenemos muy pocas chances, porque además, repito, para Alianza no puede llegar el gol tan fácil, no puede, porque además de esto, ojo, Alianza es un equipo que no le han generado mucho, tres goles en toda el clausura, entonces nosotros no somos un equipo contundente, y si Alianza, peor, defiende bien, entonces arriba no tenemos mucho que hacer, a menos que ellos mismos se arriesguen, y solo se van a arriesgar si la coyuntura se los manda, porque obvio, van a tratar de salir a ganar desde el minuto uno, pero esto se va a pronunciar, se va a resaltar más, mientras el tiempo pase, siempre que un equipo está obligado a, ¿no?, o la localía, el tiempo juega a favor para el visitante, y más en esta clase de partidos, entonces, es importante esto, además hay que tener en cuenta, que tenemos que tapar jugadores importantes de Alianza, Alianza tiene jugadores como Barcos, La Bandeira, Jairo Concha, Benavente también, Perú sí que, bueno, ha estado sonando bastante, yo creo que, tenemos que ver esos jugadores, o más o menos, tengamos claro, el once de la U y de Alianza, podemos analizar, o tener en cuenta más, a las individualidades, pero por ahora, solamente mencionar, que hay que jugar, siendo inteligentes, y no darle libertad, a estos jugadores, por sobre todo, entonces, yo termino este video, diciendo que para mí, lo más importante del clásico, para la U, al inicio, y al final, y en todo el partido, es mantener el cero en el arco, porque además Alianza, no es el equipazo, Alianza ha estado ganando partidos, por uno a cero, y también al último minuto, esto ha sido así, son facts, Alianza gana partidos al último minuto, entonces, el cero en el arco, es importante, o mantenernos vivos en el partido, es importante, de inicio, al final, la defensa es crucial, la U tiene que jugar, mentalizados, en que, nosotros tenemos esto, tenemos que tapar, nuestras debilidades, y nuestras virtudes, capaz no la podemos aprovechar, pero, con lo que hay, con lo que queda, esa, es nuestra arma, tenemos que, dificultar, el trabajo, Alianza, si es el favorito, bueno, que venga y nos gane, pues, los partidos no se ganan, sin jugarlos, hay que repetir esto, porque algún aliancista, ya me dirá, ya verás, el día, ya veremos, que no sé qué, yo no estoy diciendo, que la U va a ganar, yo sé que Alianza es el favorito, pero, repito, estos clásicos, son especiales, y terminaré, diciendo esto, porque yo, sé, yo he visto mucho, partidos donde la U ha llegado, a un clásico, no siendo el favorito, y los gana, y Alianza también, no siendo el favorito, y los gana, es un partido diferente, y hay que, jugarlo como tal, no podemos jugarlo, como un partido más, como un partido diferente, y bueno gente, hasta acá lo dejo, ustedes me pueden poner, en la caja de comentarios, cuál tendría que ser, la postura, de la U, con respecto a Alianza Lima, en Matute, ya, en otros partidos, podremos hablar, un poco más, de las individualidades, así que, los espero hoy día, no hay media de la noche, Plataforma Morada, y esto ha sido todo por ahora, espero que me escuchen, y me vean, en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!